Hey, saludos. Aquí Wilmer Torres, Coach Wilmer. En este video voy a hablarles sobre cómo usted va a ser añadido en los rotadores en la fase número uno. La fase número uno tiene Lead Lining y My Pain Axe. Usted va a estar cuatro meses en ambos rotadores, en el de Lead Lining y en el de My Pain Axe, para en esa forma dar la oportunidad a todas las personas del equipo a generar ventas por medio de los rotadores, siempre y cuando usted trabaje su negocio. Ok, vamos a comenzar. Aquí usted está viendo el back office de Lead Lining. Si usted está viendo este video, ya se supone que usted haya conectado Lead Lining con My Pain Axe. Si no lo ha hecho, vea los otros videos antes de continuar en este video. Ok. Bueno, aquí en Lead Lining simplemente usted va a presionar este botón que dice How do I get started? Usted va a bajar un poco hasta que vea este referral link B. Usted necesita este referral link B. Ok. ¿Qué usted va a hacer? Simplemente lo va a seleccionar. Muy importante, no puede haber espacio antes de la H ni después del último dígito, del último número. Lo selecciona, da Right Click, Copy. Ahí va a ir al grupo de múltiples fuentes de ingresos en Facebook, donde usted está viendo este video ahora mismo. Vamos a decir que este video que usted está viendo está localizado donde está ese video en la pantalla. Vamos a utilizar este video que usted está viendo en la pantalla de ejemplo. Vamos a decir que este video está en la pantalla ahora mismo. Simplemente va a ir a los comentarios de este video que usted está viendo. Va a presionar Comments. Y aquí en los comentarios, como usted copió el link de Lead Lining, simplemente va a escribir LL de Lead Lining guión Sponsor. Ahora necesito saber quién es su sponsor. Vaya a Lead Lining de nuevo. Va a subir un poco. Va a darle clic donde dice Quick Start. Y esta persona es su sponsor. En este caso, yo estoy utilizando esta cuenta de Lead Lining de otra persona del grupo para hacer este video. Y yo soy el sponsor de esa persona, el oficiador de esa persona. Vamos a decir para este ejemplo que el sponsor soy yo. Simplemente usted va a copiar mi nombre o el nombre que aparezca en este caso. Ve donde dice Your Sponsor Contact Information is. Esta primera parte que aparece aquí es el nombre del sponsor, el email siguiente y el número de teléfono. Simplemente usted va a ver qué nombre dice aquí y usted va a ir al grupo de Facebook y va a escribir el nombre. En este caso, en este ejemplo, es Coach Wilmer. Guión. Ya tenemos. Ya yo sé que es para Lead Lining. Sé que el sponsor es Coach Wilmer, por ejemplo. Y como ya usted copió el link de Lead Lining, simplemente presione el right click. Ups. Right click y paste. Y ya usted copió el link de Lead Lining que acabó de copiar en la página. Y presione Enter. Sencillo. Ya copió el link. Déjeme remover el preview para que no salga la foto. Ya copió el link en el video, en este mismo video que usted está viendo, en los comentarios. Ok. Ahora, vamos a hacer lo mismo con My Paying Ads. Ok. Simplemente escriba otro comentario debajo de este video. MPA, que significa My Paying Ads, guión, sponsor, guión. Ahora vamos a buscar el sponsor de My Paying Ads. Ya aquí usted está en la cuenta de My Paying Ads, en su back office de My Paying Ads. Usted va a bajar un poco hasta donde vea que dice My Sponsor. Aquí en My Sponsor, simplemente usted va a copiar el nombre y el email de la persona. Lo va a seleccionar y le va a dar Copy. Ok. ¿Por qué razón yo necesito esa información? Cuando usted coloque esa información debajo de este video, en los comentarios de este video, yo voy a comunicarme con el sponsor que usted escribió para estar seguro que en realidad usted está dentro del equipo de múltiples fuentes de ingresos. Si usted escribió el nombre del sponsor, el sponsor tiene que verlo en su back office para que en esa forma. Yo asegurarme que usted está en el equipo de múltiples fuentes de ingresos. Ok. ¿Por qué razón lo estoy haciendo así? Porque hay muchas personas que quieren pasarse de listo, quieren aprovechar esta, este boom que estamos haciendo en el equipo. Quieren aprovechar el rotador que estamos, o sea, que tenemos en el equipo, que ese rotador es exclusivo para las personas que estén en el equipo de múltiples fuentes de ingresos. O sea, de la única forma que usted va a estar en el rotador de MyPayNats o de cualquier otra compañía del equipo de múltiples fuentes de ingresos, es que su sponsor, su apiciador esté con nosotros en el equipo de múltiples fuentes de ingresos. De esa es la única forma que usted va a estar en el rotador de múltiples fuentes de ingresos. Ahora, si ese sponsor en X o Y compañía no está en el equipo de múltiples fuentes de ingresos, usted no va a poder estar en los rotadores porque vuelvo y repito, el rotador es 100% exclusivo para las personas del equipo de múltiples fuentes de ingresos. Tengo que decir un pequeño disclaimer, una advertencia. La persona que quiera aprovecharse negativamente o mentir y escriban un sponsor. Y usted no está en el equipo de múltiples fuentes de ingresos. Usted va a estar fuera del grupo y no va a beneficiarse de ninguna de las compañías. Si usted está en una de las compañías con nosotros y en otras no, y usted quiere pasarse de listo y colocar las otras compañías para ver si nosotros lo colocamos los rotadores. Y yo me entero. Usted no va a estar en ningún rotador de nuestro equipo y tampoco va a estar en el grupo con nosotros. Ok, no vale la pena tratar de hacer trampa, no vale la pena tratar de querer pasarse de listo para beneficiarse del rotador si usted no está en el equipo. Ok, esto es 100% para el equipo. Estos rotadores son 100% para el equipo. Simplemente coloque la información que le estoy pidiendo en este video de la fase número uno del sistema de múltiples fuentes de ingresos, que es la fase de plan para el pobre. Siempre y cuando usted esté en el equipo. Que usted, que su sponsor en My Paying Acts esté en múltiples fuentes de ingresos y que su sponsor en Lead Lining esté en múltiples fuentes de ingresos. Esa es la única forma que usted va a estar también en el equipo de múltiples fuentes de ingresos y que usted se va a beneficiar de los rotadores. Ok, tenía que decir esa advertencia antes de continuar. Bueno, ya que usted copió el sponsor y el email de esa persona, yo me voy a comunicar con esa persona para estar seguro. Vuelve aquí al mensaje, a los comentarios debajo de este video que tú estás viendo. Ahora vamos a buscar lo que necesito para colocarlo en el rotador de My Paying Acts. Vuelva a My Paying Acts. Va a subir un poco y esta es la información que necesito. No necesito el link completo, simplemente estos números. Lo único que necesito del link de My Paying Acts son ese número que es el número de ID que aparece aquí también. Ok, simplemente en vez de copiarlo de aquí para que se le haga más fácil, copielo de aquí. Donde dice ID, copie más que el número. Lo selecciona, le da copia. Ok, asegúrese que no hay espacio delante del primer número ni después del último número. Ok, donde dice ID, simplemente seleccione lo, copie lo. Vuelva de nuevo al grupo de múltiples fuentes de ingresos, a los comentarios debajo de este video. Y le da paste a ese número que copió, a ese ID que copió. Tan pronto usted lo haga, simplemente presione Enter. Ya eso sería todo. Ya tengo la información que necesito. Para colocarlo en los rotadores de nuestro equipo de múltiples fuentes de ingresos. Ahora, este mensaje va a ser para las personas que ya están en el grupo, para esos sponsors o auspiciadores. Si usted recibe a una persona, si una persona se registró debajo de usted en My Paying Acts y en Lead Lining, es su deber, es su responsabilidad de comunicarse con esa persona de enviarle un free request para que sea amigo suyo en Facebook y es responsabilidad suya, ya que usted es el auspiciador, de añadirlo a este grupo de múltiples fuentes de ingresos. Ok, cuando usted lo añada, nosotros vamos a probarlo y en esa forma usted va a darle la bienvenida. Va a escribir en el status, en el grupo, la bienvenida, dándole la bienvenida a la persona con el nombre y apellido de la persona según aparece en Facebook y en ese mismo comentario, ese mismo post, usted va a dejarle saber a esa persona que vaya al pin post, P-I-N-N-E-D post, P-O-S-T, que vaya al pin post para ver las reglas del equipo y para ver información bien importante, ya que este video que usted está viendo está en el pin post. Para que ellos también vean ese video, hagan estos pasos y yo lo pueda añadir al rotador de múltiples fuentes de ingresos. Usted, ya que usted es el auspiciador de la persona, el sponsor de esa persona, usted también puede hacer estos pasos si usted sabe la información de la persona, el link de la persona del link lightning y el ID de la persona en My Paynex, usted puede llenar esta información. Cuando usted escriba esa información en los comentarios debajo de este video de My Paynex y del link lightning, esta es la fase número uno. No se asuste, no se preocupe si usted no ve la información en los comentarios, ya que yo poco a poco vaya añadiendo a la persona en los rotadores, voy a ir borrando esos comentarios para en esa forma yo saber a quién ya he añadido al rotador y a quién no. En esa forma yo voy a llevar el conteo o el control en esa forma. No, no se asusten, no se preocupe. Si usted escribió su información y usted vuelve a este video, a los comentarios y no ve su información, no se preocupe. Eso significa que ya yo lo añadí al rotador y usted va a estar cuatro meses en ese rotador. Vuelvo y repito, para darle oportunidad a todas las personas del equipo a beneficiarse del rotador. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Wilmer Torres, Coach Wilmer. Espero haya entendido este video. Muchas gracias por ver este video y que tenga buen día.